¡Muy buenas noches, Villa María! Quiero presentar para la primera canción a mi gran amigo que hemos compartido muchos escenarios y muchas canciones juntos. Nada más ni nada menos que por primera vez aquí en Villa María al señor Nito Mestre. ¡Gracias! Casi, casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo, muy tranquilo, la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno la realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Tengo de todo para ver y creer para obviar o no creer y muchas veces me encuentro solitario llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día la realidad baila sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno la realidad baila sola en un entierro y en un bolsillo tiene amor y alegrías un dios de fantasías, la guerra y la poesía. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Aprendí a ser por marigotes, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, muro lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No puedes estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para hacer. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocía su ciencia y el deber. Nadie se ha ido a decir una verdad, siempre el miedo fue todo. ¡Aplausos! 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 Quiero invitar al cantante del grupo que nos prueba los equipos a nosotros, que es el cantante del grupo de los plomos, que se llama Medio Viático, a que me acompañe esta canción. Y quiero invitar también a un artista que acaba de sacar su disco, Viene del Sur, y tengo el honor y el privilegio de invitarlo, a Rubén Patagonia, para hacer este homenaje justamente a la Patagonia. ¡Aplausos! 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 Venga, mi hijo, y le dé a hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asiste a pagos lejanos dándole luz y calor que también mueve el motor y anda el cielo y anda el mar autopistas de ciudad y las comunicaciones sin saber por qué razones nada viene y todo va Fíjese en el caño aquel es el famoso leotuto por donde se van los frutos como quien dice a granel me costará comprender porque este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos que en su producto después vuelve a su tierra otra vez sepa Dios por qué va lejos Nuestro gas es entumbado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos no se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más con variadas propiedades en riqueza en otros lugares y en pobreza en los viajes ¡Vamos! 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 Y locales nacionales parecidas extranjeros porque ahí somos vorasteros los nativos y locales que en esos bosques colosales sucede que en ocasiones se convierten en tizones los vellos que nadie saca y andan como sale baja en los rayos los fogones ¡Vamos! 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 Y aquellas torres se espiran sujenando en un cable se llevan de nuestros ríos lo mejor de la energía no es una ocurrencia mía y los quiero avergonzar pero pónganse a pensar qué pasaría si nos dieran por todo lo que se lleva lo justito y nada más ¡Vamos! 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 Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba federalismo mentiras desde que tengo memoria allá se inventa la historia aquí se escribe con sangre mal vienen de tarde en tarde y en víspera de lecciones a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie no hablemos de agua pesada de galías minerales nada viene todo sale estrujando la ordeñada la cuestión está estudiada para dejarnos de luto usando cualquier conducto se llevan hasta la tierra si nuestro sudor sirviera ya habría algún sudoruto ¡Vamos! 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 Madre! Un día me pariste y un día me perdiste Aleluya Padre yo que te odoraba Pero me abandonabas, aleluya Libre de haber amado tanto, libre de haber odiado, aleluya En la Biblia muchas veces dice, ojo por ojo, diente por diente Maestros, libres de mandamientos, atados sin alientos, aleluya Patria, dicen debo amarte, pero sin molestarte, aleluya Oro, todos mis ideales, no hay precio para nadie, aleluya En la Biblia muchas veces dice, ojo por ojo, diente por diente Tú eres el sol, yo la luna sola Tú eres el rey, yo la corona Yo tengo hambre, tú eres el pan Eres la razón, la de mi vida Oro, todos mis ideales No hay precio para nadie, aleluya En la Biblia muchas veces dice, ojo por ojo, diente por diente Tú eres el sol, yo la luna sola Tú eres el rey, yo la corona Yo tengo hambre, tú eres el pan Eres la razón, la de mi vida Padre, un día me pariste Y un día me perdiste Aleluya Padre, yo que te he adorado Pero me abandonabas, aleluya Libre de haber amado tanto Libre de haber odiado, aleluya Y en la Biblia muchas veces dice, ojo por ojo, diente por diente Tú eres el sol, yo la luna sola Tú eres el rey, yo la corona Yo tengo hambre, tú eres el pan Eres la razón, la de mi vida Tú eres el sol, yo la luna sola Tú eres el rey, yo la corona Yo tengo hambre, tú eres el pan Eres la razón, la de mi vida Tú eres el sol, yo la luna sola Tú eres el rey, yo la corona Yo tengo hambre, tú eres el pan Eres la razón, la de mi vida A ver, a ver ¡Gracias! 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 Tiene un instinto También estar fingiendo Aquí parado, cualquier línea me deja bien A veces, rumbo por la de amor Voy a buscarte, pero aquí yo me voy Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo Un canto libre para la luna y para vos En una orilla todos los días descansarás Y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar Te espero No me queda bien estar fingiendo, aquí parado cualquier línea me deja bien Más de diez años, más que los vientos, más un dolor No creo que alguien pueda robarme este amor Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo Un canto libre para la luna y para vos En una orilla todos los días descansarás Y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar Te espero ¡Gracias! No me queda bien estar fingiendo, aquí parado cualquier línea me deja bien Más de diez años, más que los vientos, más un dolor No creo que alguien pueda robarme este amor Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo Un canto libre para la luna y para vos Un canto libre para la luna y para vos Que en una orilla todos los días descansarás Y con un sueño en un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar Y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar Y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar Y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, te espero Y con un sueño en un lugar te espero Y con un sueño en un lugar te espero Y con un sueño en un lugar te espero En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato Ay, ay, ay que se va la vida más la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa para todas las edades Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor O quizás se refugia la madura de un trabajador Ay, ay, ay que se va la vida más la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa Con fuerzas milenarias Ella espera malherida, prohibido o sepultada A que venga el señor tiempo y en un niño otra vez en la luna Ay, ay, ay que se va la vida más la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa para todas las edades La cultura es la sonrisa que acaricia la canción La cultura es la sonrisa para todas las edades Ay, 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 que se va la vida, maldad, la cultura se queda aquí Ay, 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 que se va la vida, maldad, la cultura se queda aquí Ay, 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 que se va la vida, maldad, la cultura se queda aquí de plata, mientras diez ventanillas cobran, una sola es la que paga. Ve cómo piensa la gente, a veces la diferencia, es la grande que parece ser echando en otra tierra. ¿De qué me dicen de esa casa sola, que se debe desde un avión, quizá la soledad no haya dolor? ¿De qué pensar? 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 ¡Gracias! La oficina del trabajo, llegando el año nuevo, todos se pelean por ese maldito ascenso. La corta de frustración, algunos la viven de rosa, la sida se pone grande y cada vez más peligrosa. ¡Gracias! 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 Pantanamera Pantanamera Éxito Ángelo Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DEMENTES Nacimos en el pacto, asado y mucho vino, pero nunca seremos el gordito argentino Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, fans sabemos que en el pueblo no hay oportunidad Pasamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia Somos de grupo los alieres de Charlie, le robamos melodías a él Queremos ya un presidente joven que ame la vida y que enfrente la muerte La tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente Encontramos el página, leímos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara Quizá en la juventud lo tiene para gobernar, experiencia suficiente Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir Somos de grupo los alieres de Charlie, le robamos melodías a él Aunque tengamos un equipo robertone, un levo, un lupoa para sacar la voz Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual Estarán pensando igual Ahora somos subversivos Somos de grupo los alieres de Charlie, le robamos melodías a él El uno por ciento quiere esto torcer, el nueve por ciento tiene el poder De lo que queda el cincuenta solo come y el resto se muere sin saber por qué Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir En mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a atranchar Somos de grupo los alieres de Charlie, le robamos melodías a él Somos chicos solos, comemos de la lata, nos gusta el sol, el cementerio de Tijara Nos apuran los dos, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos Le damos y quita a los basureros, vendemos muchos discos pero somos igual que ellos De culpa tenemos si vamos la marraca, tomamos unos vinos con el borracho que nos canta Somos chapa cabecita, cantamos chamamé, siempre mencionamos a tu pies Somos de grupo los alieres de Charlie, le robamos melodías a él ¡Ah, ah, ah! Chardi García, la hija de la lágrima Chardi García, la hija de la lágrima Chardi García, la hija de la lágrima Esta es la última canción Tenemos que darle paso A la cantidad de artistas que vienen Vamos a convertir A este estadio maravilloso En una especie de canto colectivo Todos vamos a cantar esta canción Sin equivocarnos la letra Vamos a afinar A ver Córdoba A 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 Como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otro, Cololo Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros Orozco Yo los conozco, no los aparto, Stop, Stop Moncho, Orozco Solo por vos, porro, volo con los ojo, rojo por los polos Volo por Iván, volo por Jampón Volo por vos, volo por nosotros, brotó como Flor Bordeaux Relo a vos, nos brotó, las tronchas son gruesas como los carchos Pocho, Corroso, Stop, Stop ¡Rodolfo, Orozco! Con vos como Jan Scott, Ronco, Ronco, con nota de las caras, topo Barro con maya, banco con mara, Tom, 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 Tom Verón, Corroso, con vos, porque el, Pop contó con el lobo, ladrón,ón Compré dos po' cansa, cerco,�co con pol Recontó con honor, tóco, con vos, tóco, con vos Sof,olo, carna, trombón, tercone son zoneras con los capos Rob! Pop! Povens, sacó como yo, todos los padres Lo que contó, topo con el toca, con Colón Coloso Stop, Stop ¡Eh! Otro Corazón 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 Son de los que quieren que los chicos estén Pidiendo guita y comida en las calles Cerras las ventanillas de tu autofalón Cuando los chicos te piden un mango Cuidado patria y guarda Ezequiel Cuidado el bolso con cosas de valor Cuidado Nancy, pon el brazo adentro De un anotazo te sacan el reloj Soy su padre y les voy a explicar Que piden para no trabajar No tuvieron la suerte de ustedes De tener un padre como el que tienen Son de los que miran el retrovisor Y cierran todo, todo justo a tiempo Y esa manito que golpea el vidrio Te hace revolcar en tus codos triunfos Cuidado tía, vos que en todos confías Ese pañuelo que es de seda francesa Cuidado chicos, miren sin mirar Porque estos entran enseguida en confianza Soy su padre y les voy a explicar Que piden para no trabajar No tuvieron la suerte de ustedes De tener un padre como el que tienen Que piden para no trabajar Sos un imbece que a los chicos culpas De la pobreza y la mugre que hay Que nunca te echen rogale a tu Dios Porque en el culo te pondrás ese auto No quiero que me limpien el parabrisas Porque está limpio y lo van a ensuciar No quiero que me pasen esa estampita De alguna iglesia la habrán ido a robar Soy su padre y les voy a explicar Que piden para no trabajar No tuvieron la suerte de ustedes De tener un padre como el que tienen No tuvieron la suerte de ustedes No tuvieron la suerte de ustedes Por sus hijos y sus nietos desaparecidos Es una canción que aprendí a dedicar a hijos Esa nueva entidad de la lucha Por la dignidad de los 90 Pero es una lucha, es una canción Que también vamos a dedicar a toda la gente Que está en lucha permanentemente Como los jubilados, los maestros La carpa blanca del Congreso Esta es una canción Que la dedicamos a la justicia Para que haya justicia en Argentina Basta de punto final Basta de obediencia de vida Y es una canción Que yo les pido que cantemos Para los chicos discapacitados Para los chicos golpeados Para las mujeres golpeadas Para los 15.000 chicos Que se mueren de hambre y de enfermedad Acá en este maravilloso país Que si nos fuera por la corrupción Sería un país que da para todos Y por último Es una canción Que quiero cantar con mi corazón Y quiero que todos la cantemos Dedicada a los 1.000 chicos Colimbas de 18 años Que jamás pudieron regresar De las Islas Malvinas Gracias Nito Mestre Gracias Rubén Patagonia Solo le pido a Dios El dolor Que el dolor No me sé diferente En la reseca muerte No me encuentre Vacío y solo Sin haber hecho Lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto Que el dolor No me sé diferente Que no me aborre en la otra mejilla Después de que una garra Me arañó esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra Que la guerra no me sé diferente Es un monstruo grande Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que la guerra no me sé Solo le pido a Dios que el engaño no me sea diferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente ¡Fuerte todos! Solo le pido a Dios que la guerra Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!